Se pasó a un cuarto intermedio hasta los primeros días de la semana que viene. Desde el gobierno se está esperando que un barco en cuanto a la negociación nacional, están esperando la paritaria nacional que se va a dar en estos días. Planteamos un aumento salarial que supere la inflación, además que se blanquean las cifras no remunerativas y no bonificables, sabemos que este ítem en negro desfinancian la casa de jubilaciones y la obra social, por eso lo pedimos. Además que se realiza un reconocimiento a los docentes catedráticos. Esto lo venimos planteando, es un reclamo histórico de la Unión Docentes Argentino hacia la equiparación de las 15 horas cátedra con el cargo testigo. La equivalencia a la fecha está realmente desvirtuada, desvirtuada en detrimento del salario catedrático. Por lo tanto, esperamos que el gobierno apunte hacia los catedráticos también. Y que los aumentos se trasladen al sector pasivo. También se pidió una cláusula de revisión automática, si la inflación se dispara, es lo que llamábamos habitualmente la cláusula gatillo, ¿no es cierto? Esos son los puntos más importantes que charlamos en esta paritaria salarial, que la estamos esperando la semana que viene con mucha inquietud, porque se está trasladando y se está dilatando el tiempo, los docentes están expectantes, así que espero que entre el lunes y el miércoles nos convoquen a la nueva paritaria salarial y se defina de una vez por todas.